Le damos la bienvenida a su noticiero MP al instante, le saluda Madailanda Verde, a continuación le presentamos las noticias destacadas del día, estos son los titulares. Ministerio Público coordinó la aprehensión de extraditable número 23 en lo que va del año. En dos casos distintos, Ministerio Público logró sentencias condenatorias. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América de Wilfrido Venamar, Luargas de la Fuente, alias Peluche. Fue detenido en Ocos, San Marcos, ya que es requerido para comparecer a juicio en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por delitos relacionados al narcotráfico. La investigación la identificó como miembro de una organización dedicada al narcotráfico desde aproximadamente 2010 hasta junio de 2021, siendo responsable de dirigir, gestionar y facilitar algunas de las actividades de tráfico de droga de la organización en Guatemala y otros lugares. La Fiscalía contra la Trata de Personas, a través de la Unidad contra la Explotación Sexual Infantil en Línea, logró sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de Luis Fernando Muñoz Álvarez, expresidente de la Asociación Municipal de Fútbol de Escuintla, por los delitos de trata de personas y posesión de material pornográfico de personas menores de edad. También se le impuso una multa de 300.000 quetzales y se ordenó su ingreso al Registro Nacional de Agresores Sexuales. En otro caso, la Fiscalía contra el delito de femicidio obtuvo sentencia condenatoria en contra de Gervin Augusto Contreras Herrera, quien estará en prisión 28 años por delitos de femicidio y maltrato contra personas menores de edad. Jorge Adalberto Hernández fue condenado a 33 años por femicidio y encubrimiento propio y finalmente nueve años de prisión contra Brian José García Vázquez por encubrimiento propio.